2 vueltitas nomás, viste que ayer hablamos de 3 y 4, 2, 2 vueltas, 2. Bueno, cámara corre. Paisaje mental, plano general, toma 2. Juan y vino, manjar de los dioses y del viejo crucer que veredeando en sobremesa dominical se dispone a escuchar. Ay, cómo lastima esa canción que nunca salió, que un amigo la brindó, pero ella no está. Cómo dan vuelta en mi cabeza tu respuesta. Cómo me quema la cabeza tu respuesta. Yo al igual que el viejo crucer me dispongo a escuchar. Qué lindo candombe que está saliendo, que está saliendo pa' dónde, que va sonando pa'l puerto. Qué lindo candombe que está saliendo, que está saliendo pa' dónde, que va sonando pa'l puerto. Cómo me quema la cabeza tu respuesta. Cómo me quema la cabeza tu respuesta. Pensamientos locos que caminan Como pensamientos locos que caminan Menos susurran orejas, acarician espaldas, tocan el tambor Se oyen quejas de una vieja, la sirena de autos lindos que explotan Qué lindo cantón ve que está saliendo Que está saliendo pa' dónde, que va sonando pa'l puerto Qué lindo cantón ve que está saliendo Que está saliendo pa' dónde, que va sonando pa'l puerto Qué lindo cantón ve que está saliendo Que está saliendo pa' dónde, que va sonando pa'l puerto Qué lindo cantón ve que está saliendo Que está saliendo pa' dónde, que va sonando pa'l puerto Qué lindo cantón ve que está saliendo Qué lindo cantón ve que está saliendo Qué lindo candombé que está saliendo Qué lindo candombé que está saliendo